¿Por qué alguien mataría a un hombre que se dedica a cuidar a las mariposas? Homero Gómez se dedicaba al negocio familiar de la tala de árboles en Michoacán. Pero, cuando fue asesinado en 2020, era conocido como el rey o el guardián de las mariposas monarca. Sí, había pasado de talar árboles para vender su madera a protegerlos y con ellos a las mariposas que viven en esos bosques. Es una maravilla de la naturaleza. Entonces, ¿cómo terminó protegiendo los mismos árboles que talaba? Y, sobre todo, ¿por qué alguien lo asesinaría? Sobre eso vamos a hablar en este video. Esta historia que les voy a contar próximamente estará presentada como una serie por una plataforma de streaming. Seguramente ya saben cuál es. Y lo que queremos hacer en este video desde Serendipia es darles el contexto de la vida de este hombre, al menos lo que se sabe públicamente, y también el contexto social y económico en la entidad en la que vivía para que, si deciden ver esta serie, tengan un poquito más de contexto sobre lo que sucedía alrededor de Homero Gómez. Así que, vamos a empezar. El 29 de enero de 2020, fue encontrado el cuerpo de Homero Gómez en el municipio de Ocampo, en Michoacán. El activista había sido reportado como desaparecido dos semanas antes. Y todavía hoy, en julio de 2022, es decir, más de dos años después de este hallazgo, las autoridades no han aclarado si se trató de un asesinato o de un accidente. No obstante, en ese momento, Homero Gómez fue incluido en la lista de defensores medioambientales que habían sido asesinados hasta entonces durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. En ese momento, a finales de enero de 2020, el total era de 28. Ahora, en julio de 2022, la cifra llega a 58. Esto de acuerdo con el reporte del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, el CEMBA. Pero, ¿quién era Homero Gómez? El hombre que más tarde sería conocido como el guardián o el rey de las mariposas monarca, estudió agronomía en la Universidad Autónoma de Chapingo. Después de graduarse, Homero Gómez empezó a trabajar en el negocio de su familia que era nada más y nada menos que un negocio maderero. Así que Homero Gómez se dedicaba a talar oyameles. Estos son los mismos árboles a los que cada año llegan millones de mariposas monarca desde Estados Unidos y Canadá durante el invierno. Y esta región, también conocida como la región de la mariposa monarca, ha sido históricamente explotada para vender la madera de los árboles que están ahí. Entre 2005 y 2006, el gobierno de México prohibió la tala en este lugar, pero esto, por supuesto, provocó el disgusto de los negocios madereros, como el de la familia de Homero Gómez. A pesar de esto, en el año 2010, el diario La Jornada reportaba que en 17 años habían sido destruidas 137 mil hectáreas del territorio en donde habitan estas mariposas. Entonces, ¿por qué tantas personas se dedicaban y todavía se dedican a talar estos árboles? Bueno, la pobreza de la región es una de las respuestas. Y es que hasta 2018, el 46% de la población de Michoacán vivía en condición de pobreza. Esto de acuerdo con los datos más recientes del Coneval. Y aunque esta entidad Michoacán pasó de ocupar el sexto lugar nacional en pobreza en 2008, al onceavo en 2018, la realidad es que casi la mitad de la población de Michoacán vive en pobreza. Y por supuesto, la tala de estos árboles, aunque se haga de manera ilegal, pues supone una fuente de ingresos para las familias de esta región. Este era exactamente el caso de Homero Gómez, quien años después, cuando ya se dedicaba a proteger estos bosques, declaró para medios nacionales e internacionales, en especial para el Washington Post, que su familia temía que si dejaban este negocio, el negocio maderero, iban a regresar a la pobreza. Pero entonces Homero Gómez vio la posibilidad de hacer negocio con estos mismos bosques, pero sin talarlos y sin afectar el medio ambiente, sin quitarles a estas mariposas el hogar en donde habitaban durante una parte del año y a donde llegaban después de emigrar desde el norte del continente. Y fue así como decidió dedicarse a cuidar la reserva de las mariposas monarca en el municipio de Ocampo, en Michoacán. Y es que este lugar tiene un potencial turístico enorme para el que no es necesario talar ni un solo árbol. Homero Gómez empezó a promocionar las visitas de turistas tanto nacionales como extranjeros a esta reserva y de hecho también creó empleos para la gente de la región. Contrató a ejidatarios para que le ayudaran a reforestar la zona y con esto darles ingresos y que no se vieran forzados a regresar a estos otros empleos como la tala de árboles. Desde 2019, el activista incluso utilizaba sus redes sociales para promocionar esta atracción turística. En los videos que publicaba en su cuenta de Twitter, llamaba a las mariposas las novias del sol y el alma de los muertos, haciendo referencia a las creencias de la zona. Y además de trabajar con los ejidatarios para reforestar esta zona, Homero Gómez también patrullaba las aproximadamente 700 hectáreas de la reserva para ver si alguien estaba talando de manera ilegal esta región. Sobre esto hay un reportaje muy bueno en el diario La Voz de Michoacán. El enlace se los estoy dejando en la descripción del video. Los reporteros de este periódico fueron con Homero Gómez y con los demás hombres a hacer estos recorridos. Pasaron una noche con ellos. Entonces es un relato muy interesante en el que podemos conocer cómo eran estos patrullajes y cómo defendían estos bosques. Esta es, en resumen, la vida de Homero Gómez hasta el momento en el que desapareció. Pero, ¿qué pasó exactamente ese día, el día que fue visto por última vez? De acuerdo con los reportes de medios locales, el 13 de enero, que fue el día que Homero Gómez desapareció, estuvo durante el día en la Reserva de las Mariposas Monarca y ya más en la tarde fue invitado a la feria de la localidad de El Soldado que se ubica en el mismo municipio de Ocampo, en Michoacán. De acuerdo con estos reportes, Homero Gómez asistió a la feria y, de hecho, una de las últimas personas que lo vio con vida fue Elizabeth Guzmán Vilchis. Ella, en octubre de ese mismo año de 2020, sería nombrada presidenta municipal sustituta de Ocampo tras la muerte del edil Roberto Arriaga Colín por COVID-19. Y otra persona que no es identificada en estos reportes de medios locales dice que vio a Homero Gómez una hora después, es decir, alrededor de las 9 de la noche, todavía en la feria. La realidad es que después de ese día ya nadie volvió a ver a Homero. Su familia lo reportó como desaparecido al día siguiente y, a la par de las búsquedas oficiales, es decir, las búsquedas de la policía, los habitantes de este municipio formaron grupos de búsqueda también. De acuerdo con los reportes, estos grupos buscaban al activista de 7 de la mañana a 6 de la tarde y uno de ellos, de hecho, fue encabezado por su hijo que también se llama Homero. Pero ninguno de estos grupos tuvo suerte, ninguno encontró a Homero Gómez. Entonces, ¿quién encontró el cuerpo del activista el 29 de enero de 2020? De acuerdo con los reportes de medios locales, de nuevo, el cuerpo de Homero fue encontrado por un pastor y se encontraba dentro de un pozo. De acuerdo con lo que se ha reportado hasta ahora, el cuerpo del activista fue encontrado por un pastor y se encontraba dentro de un pozo que estaba bastante cerca del lugar en donde había sido la feria. Al día siguiente, la Fiscalía de Michoacán publicó el resultado de la autopsia. De acuerdo con este comunicado, la causa de muerte fue asfixia mecánica por sumersión en persona con traumatismo craneoencefálico. Esto quiere decir que recibió un golpe fuerte en la cabeza y se ahogó en agua, aunque no sabemos en qué orden sucedieron estos eventos. Esto fue todo lo que publicó la Fiscalía. Hasta este momento no ha dicho si se trató de un asesinato o de un accidente, aunque de acuerdo con la familia de Homero Gómez, la versión oficial se inclina más por un accidente. Pero de acuerdo con lo que ha dicho su hermano Amado Gómez, quien por cierto en este momento es el presidente municipal de Ocampo, lo que él vio cuando reconoció el cuerpo de Homero no coincide con esta versión de que fue un accidente. Además, la Fiscalía de Michoacán sí reportó haber encontrado 9.900 pesos en la ropa de Homero, lo cual descarta la teoría de un posible asalto. Y un último elemento bastante interesante es que las personas que conformaron estos grupos de búsqueda dicen que ya habían revisado ese pozo y que no había señal de que hubiera un cuerpo ahí. Esto me suena dolorosamente familiar. Una muerte que las autoridades se niegan a reconocer como homicidio y además el cuerpo es encontrado en un lugar que ya había sido revisado. ¿A qué me está recordando este caso? Bueno, continuamos. Y regresando un poco cronológicamente, el 21 de enero, antes de que fuera encontrado el cuerpo de Homero Gómez, la Fiscalía del Estado dijo que alrededor de 53 elementos de la policía de Ocampo y de agangueo habían sido llamados a declarar, pero no especificaron por qué. Aunque sí dijeron que estaba relacionado con la desaparición de Homero, pero nunca dieron a conocer una versión oficial de cuál era la sospecha del papel de estas personas, estos policías, en la desaparición, todavía no lo encontraban muerto, del activista. Y su familia dice que pues nunca les comentó como tal haber sido amenazado por grupos del crimen organizado, pero que semanas previas a su desaparición se estaba comportando de una manera extraña, aunque no sabemos a qué se debía esto. ¿Quién podría haber estado amenazando a Homero Gómez? Bueno, aquí hay por lo menos dos posibles respuestas. Los grupos que talaban y talan todavía árboles de manera ilegal en esta zona y también grupos del crimen organizado, que en cierto momento pues ambos se cruzan y se fusionan. Y es que además de la pobreza, el crimen organizado también es un gran problema en Michoacán. Al menos desde 2010, esta entidad es controlada por el cártel Jalisco Nueva Generación y actualmente la zona es disputada por al menos 12 grupos del crimen organizado de acuerdo con reportes periodísticos. Y desafortunadamente esta reserva, estos bosques, se encuentran justo en la ruta del narcotráfico y también en la ruta del comercio de aguacate, un negocio en el que también está infiltrado el crimen organizado. Pero como les dije al principio de este video, hasta este momento la muerte del activista no ha sido aclarada. No tenemos una versión oficial de lo que pasó y sobre todo si fue un asesinato de quien es responsable. La familia de Homero Gómez y sobre todo su hermano Amado Gómez ha declarado recientemente que ya no están al tanto de la investigación y han decidido ya no presionar a la Fiscalía del Estado para poder estar en paz. Así que más de dos años después de la muerte de El Guardián, todavía no sabemos quién mataría a un hombre que se dedica a cuidar mariposas. Pírelas. ¡Qué bonitas! ¡Esperamos! Y con esto llegamos al final del video. Si llegaron hasta aquí, muchísimas gracias por verlo completo. Por favor, dejen un corazoncito amarillo en los comentarios para saber que lo vieron todo. Si tienen más dudas o algo más que quieran saber sobre este tema, déjenlo también en los comentarios. Y nos vemos el próximo viernes con un video nuevo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!